Como mencioné al principio de este capítulo, su sospecha de lesiones específicas se plantea por el mecanismo de lesión. Un conductor sin protección en una colisión de impacto frontal o la lesión clásica causada por el manillar de la bicicleta debe aumentar su sospecha de ruptura duodenal. Sin embargo, el mecanismo de lesión podría ser un conductor restringido con un cinturón de seguridad colocado incorrectamente. No olvide buscar una posible fractura de la columna lumbar o torácolumbar en estos pacientes. Las lesiones duodenales y las lesiones pancreáticas se clasifican en una escala de 1 a 5. No es necesario conocer la clasificación para la prueba, pero sí es necesario recordar estar alerta al empeoramiento en los pacientes que se observan. Ya que el duodeno y el páncreas son adyacentes, una lesión a uno debe provocar su sospecha de una lesión al otro. Un golpe directo a la zona epigástrica también provoca sospecha de lesión. Comprobar la amilasa y la lipasa en serie será más útil que simplemente obtener una sola amilasa o lipasa elevada. Para lesiones pancreáticas y duodenales, a pesar de que tenemos el beneficio del ATAC de alta resolución, estas lesiones todavía se pueden pasar por alto. Tenga en cuenta esto, ya que puede que tenga que repetir el análisis más tarde para estar seguro. Y también recuerde que la CPRE o colangiopancreatografía retrograda endoscopica puede ser diagnóstica y terapéutica para las lesiones del conducto pancreático. Música Música Música